Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamábase Valentín que fue fusilado y colgado en la sierra No me quisiera acordar, pero una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos del gobierno El capitán le decía cuál es la gente que manda Son ochocientos soldados que tiene sitiada la hacienda de Holanda El coronel le pregunta cuál es la gente que guía Son ochocientos soldados que trae por la sierra a Mariano Mejía Valentín como era hombre de nada le dio razón Yo soy de los meros hombres que los inventaron la revolución El general le decía yo te consejo un indulto Pero me vas a decir cuál es el motivo y la causa que tuve Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre mía de Guadalupe por tu religión me van a matar Vuela, 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 palomita, parate en aquel portín Estas son las mañanitas de un hombre valiente que mi valentín Uans, tuve, olvidaba, viad socko uno Tienes figuras Así que va con el dolor